Acá estoy, Lagarto, te llamo de nuevo para aclarar algunas cuestiones respecto a la salida anterior aquí en el interior de la Plaza España donde se está desarrollando esta obra. Vinieron ingenieros a explicarnos cómo va a ser definitivamente esta obra porque, a ver, francamente nosotros conocíamos planos, digamos, información que nos habían brindado del municipio pero nadie había entrado hasta aquí para ver cómo se estaba ejecutando esta obra. Ahora, esa excavación enorme de entre 12 y 15 metros, me aclaraban, que ustedes vieron hace un ratito corresponde con el lugar donde va a estar enclavado el centro cultural que se pretende realizar en algunos meses más que va a estar justo al lado de este viaducto que va a pasar al costado de ese centro cultural para unir, como les decía, Chacabuco con Irigoyen. ¿Y cómo va a ser esta conexión? Mira, vamos a girar hacia el otro sector, ya lo hemos mostrado en otra oportunidad desde la plaza de Anfunes que está sobre Irigoyen. Va a venir el viaducto desde la zona sur, desde la zona de Esio Universitaria, va a bajar en trinchera el viaducto por debajo de esta Plaza España donde nosotros estamos parados en este momento, va a ser, digamos, la loza donde se va a identificar, digamos, el techo de este viaducto. Y lo que ustedes están viendo aquí, que aparentemente, a la visual nuestra sin conocer demasiado sobre obras de ingeniería, esto en principio nos hacía pensar que podía ser el trayecto de la traza vial. Sin embargo, me explicaban que va a ser finalmente donde se ubique la loza, o sea, el techo del viaducto que va por debajo de la plaza. Y finalmente, este viaducto va a salir en trinchera en la zona de Chacabuco, digamos, detrás del Palacio Ferreira, donde en este momento también están realizando otras excavaciones las máquinas correspondientes. Bueno, se va a unir con Chacabuco sobre mano izquierda de aquella avenida. Déjame agregar, Lagarto, que va a tener dos carriles, mejor dicho, lógicamente en sentido hacia la zona norte de la ciudad. Y que en esta excavación donde van a realizar este centro cultural, los ciudadanos, los visitantes, van a poder apreciar desde arriba, a través de una visión que va a ofrecer esta obra, para el museo, este centro cultural, hacia abajo, porque va a tener, digamos, un techo vidriado que le va a permitir la iluminación y también, digamos, la posibilidad de observar desde arriba, como tiene, por ejemplo, el Louvre en la ciudad de París. Claro, claro. Muy bueno. Bueno, ahí está explicado un poquitito más lo que va a ser esa obra importante, va a ser muy linda, va a quedar muy bien y necesario, sobre todo. Bueno.